En esta oportunidad vamos a hablar de las familias del orden diptera, una vez que ya hemos revisado las características generales de este orden. En primer lugar tenemos la familia culícide, por supuesto estamos hablando de familias de reconocimiento en campo, realmente estas familias se clasifican por las alas, pero es para, repito, fácil reconocimiento. Las larvas de los culícidos se alimentan sobre agua y la materia orgánica que allí se encuentra, y generalmente los adultos tienen el cuerpo recubierto de escamas y es una característica que los distingue. Luego tenemos la familia tipulide, cuando ustedes vean un zancudo muy grande, con las patas extremadamente largas, incluso cuando están posados sobre un sustrato, pared o planta y tiemblan, eso caracteriza a los miembros de la familia tipulide. Esta familia no tiene importancia más que biológica y los adultos se alimentan de néctar. Otra familia importante es la familia tabanide. Esta familia se distingue por tener adultos que son bastante corpulentos y con ojos muy grandes, aunque ustedes me pueden decir que esto distingue muchas moscas, y es verdad. Pero quizás la característica en reconocimiento de campo que más distingue los tabanides es la antena transicional en forma de una especie de cacho, donde una punta es más larga que la otra. La importancia de estas familias es que son chupadores de sangre y pueden afectar el ganado, y además las larvas se crían en cuerpos de agua, de manera tal que hay que controlar las larvas para evitar la incidencia de los adultos. Posteriormente tenemos la familia cílides, una familia muy importante desde el punto de vista agrícola, y no solamente agrícola, sino biológico, porque los adultos son depredadores en vuelo. ¿Qué caracteriza a la familia acílide? Primero la cantidad de pelos que existe en la cabeza y en el cuerpo, pero además de eso el vértice está hundido debajo de los ojos, y eso, digamos, enfatizo que caracteriza esta familia. En cuanto a la familia estratiómide, es una familia común y se caracteriza porque tiene una antena transicional entre antenas clavadas y antenas capitadas, donde la mitad de la antena es filiforme y la otra mitad abruptamente se engloba. Es muy común que lo encontremos porque las larvas de estas moscas se crían de materia orgánica, generalmente de estiércoles, en las fincas ganaderas o en donde hayan residuos orgánicos, y por eso es importante que la reconozcamos porque su importancia es ecológica. Otra familia que quizás en campo no sea tan fácil reconocer toda la diversidad de individuos que existe, pero algunas de estas son moscas que parecen avispas o parecen representantes del orden y menóctera es la familia círfide. La familia círfide se distingue por la venación, porque tiene una vena falsa en el ala, pero si lo ponemos en reconocimiento de campo, son aquellas moscas que son parecidas a abejas. La importancia de esta familia es que muchas larvas son depredadoras, mientras que los adultos son polinizadores. Las moscas de frutas de la familia tefritides es una familia controversial y digamos por los daños que causa a diferentes frutos de diferentes cultivos. El reconocimiento de los tefritides es que normalmente tienen colores vivos, entre amarillos, muy dibujado el tórax, y también hay dibujos o sombras en las alas. La familia moscas domésticas, bueno, las características que tiene también tienen que ver un poco con el tórax y con las alas, pero las moscas domésticas entran dentro de esta familia y su importancia es más que todo en salud pública. Individuos de la familia sarcofágides son fácilmente reconocidos porque son las llamadas moscas grises, donde alternan su coloración gris claro con gris oscuro, y eso es especialmente notorio en el abdomen, en donde asemeja una tabla de ajedrez. Individuos de la familia califórides son fácilmente reconocidos porque son muy parecidos a las moscas domésticas, pero su coloración es azul o verde metálico. Cuando encontramos individuos de este tipo alimentándose sobre animales muertos, podemos decir que se trata de especímenes de califórides. Con esto terminamos las familias de Díctera y muchas gracias.